Música Responsabilidades de diversas reparticiones del Estado y del Ejército de Chile determinó el informe aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión sobre la indagatoria a raíz de la normativa aplicable al servicio militar. Recordemos que esta investigación surge luego de la muerte de Franco Vargas, este joven de 19 años que falleció en extrañas circunstancias luego de una práctica militar en la localidad de Putre, en el norte del país. La hospitalización de otros jóvenes con criptos también fue investigada por esta comisión. El informe está solicitando reparaciones para los afectados. Diputado, después de la indagatoria que ustedes realizaron, ¿cuál podría decir que fue la mayor negligencia que rodeó a la muerte de Franco Vargas? El informe es bien contundente respecto a las presuntas negligencias que cometió el Ejército. Hay algunas que tienen que ver con comunicación. Hay problemas de comunicación con el alto mando, eso es evidente. No solo en la indagatoria que realizamos, sino que en los comunicados que entregó el Ejército durante este proceso y también en las comunicaciones que se dieron dentro de la comisión, en lo que se dijo en el principio, en lo que se dijo al final, en lo que nosotros recabamos, hay problemas de comunicación y además hay datos que son imprecisos, que nosotros entendemos que ahí es algo que tiene que mejorar el Ejército, sin lugar a duda, que es cómo los mandos medios, los mandos más bajos pueden llegar a tener información certera respecto a lo que está pasando en este tipo de problemáticas con el alto mando. Esa es una de las problemáticas que existe. La otra problemática es la presunta vulneración a los derechos humanos. Ahí tenemos datos que nos llegaron de parte de los conscriptos, de los ex-conscriptos y de los familiares que son víctimas de esta marcha fatal y ahí entendemos que existieron malos tratos, incluso con el conscripto Franco Vargas, que en paz descanse, que falleció hasta el último momento de su vida. Existieron malos tratos y eso hay evidencia contundente que nosotros recabamos en la comisión, y no solo en la comisión, sino también en la ilícita inspectiva personal que realicé junto al diputado Araya, al regimiento Guamachupo Putre. Diputado, según lo que ustedes pudieron indagar, el caso de Putre, ¿se pudo haber registrado en otros lugares del país, en otras prácticas donde se estarían realizando ejercicios militares para conscriptos particularmente? Nosotros tuvimos el caso de otro conscripto que sufrió vulneraciones, presuntas vulneraciones, Calama. Hemos visto cómo pasó esto mismo hace años atrás en Antuco. Entonces es un patrón que se repite y una de las conclusiones de la comisión es que nosotros tenemos que ser garantes de la no repetición. Tenemos que buscar la justicia, tenemos que buscar la reparación a los familiares, que es algo que nosotros lo pusimos dentro del informe, pero también tenemos que dar garantías desde este congreso de no repetición. Y eso es muy importante porque yo espero que aquí a 10, a 20, a 50 años más no exista un caso como este. Y es por eso que se tienen que mejorar los protocolos, que nosotros hemos puesto esto en las conclusiones, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las vacunaciones, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los exámenes de altura para conscriptos que tienen que realizar su servicio militar en altura. En la altura, por ejemplo, la que tiene Putre, que son 3.500 metros o más de 3.000 metros de altura, y en Pacoyo, que son algo así como 4.000 metros de altura. Hasta ahora no se hacía ningún examen previo a los jóvenes que querían ingresar al servicio militar en cuanto a su condición física. No, solo exámenes básicos de presión o de ese tipo de exámenes, pero no se hacían exámenes de altura para ver si estaban o no aptos, o si eran o no aptos para poder hacer ejercicio en altura. Eso no se hace, no se hacía. Entonces, hoy día nosotros lo que estamos proponiendo dentro de este informe de conclusiones es que el ejército debe hacer exámenes de altura a aquellos conscriptos que hagan su servicio militar en zonas que tienen este problema de altura. Y lo otro que nosotros creemos que fue grave es que no se vacunaron a los conscriptos en momentos donde había una alerta del MINSAL, donde había una alerta también a nivel mundial. ¿Vacunación por influenza, por ejemplo? Pues vacunación por influenza o por COVID-19. No existió. Eso no existió. Y ellos son grupos de riesgo. Eso lo confirmó la ministra de Salud. Y el ejército a nosotros nos dijo que ellos no eran grupos de riesgo y por tanto no debían vacunarse. Pero ahí hay una inconsistencia. Por eso es lo que en algún momento yo le comentaba, que hay inconsistencia dentro de las versiones del ejército. Y esa es una de ellas. Ellos son grupos de riesgo. Los conscriptos son grupos de riesgo. Y el ejército tiene que hacer las gestiones para que en tiempos donde hay que vacunarse, se vacunen los conscriptos. Y eso tiene que ser prioridad para el ejército cuando estamos en periodos de alto flujo de enfermedades virales. Diputado Luis Maya, al ser el ejército un órgano del Estado de Chile, ¿es el Estado de Chile el responsable entonces de lo que ocurrió en este caso? Así es. Los conscriptos están al cuidado del Estado. Imagínense que son jóvenes que vienen recién saliendo del liceo. Los padres con mucha responsabilidad lo dejan a cargo del Estado, lo dejan a cargo del ejército. Y entonces es el ejército y es el Estado el que tiene que velar por el cuidado, por los derechos humanos, porque tengan agua potable, porque tengan las vacunaciones al día. Y no que se los devuelvan en un cajón. Y no que se los devuelvan sin una mano. Y no que se los devuelvan sin un par de dedos. O con la salud mental tan deteriorada que han tenido ganas de suicidarse. Eso no puede pasar. El Estado es responsable de eso y eso lo determina este informe. Las conclusiones son bastante claras en ese sentido. Acá existió responsabilidad del Estado, existió responsabilidad del ejército, existieron presuntas negligencias, presuntas violaciones a los derechos humanos, como lo es los maltratos, como es la falta de agua potable, por ejemplo, en Pacoyo, en el momento donde ellos estaban en ejercicio. Esto de que tampoco estuvieran con el equipamiento adecuado para soportar bajas temperaturas, esas condiciones de frío también son consideradas. Entonces que hubo aquí una vulneración de los derechos mínimos, derechos humanos de las personas, porque simplemente no estaban ni las más mínimas condiciones para soportar esas condiciones. Y aunque la marcha hasta el momento en que fallece Franco Vargas es una marcha que es relativamente corta, yo no me explico por qué a esa hora los conscriptos no tenían su vestimenta adecuada. Según el ejército nos indica que fue una instrucción de libertad para que ellos hicieran lo que quisieran, pero en realidad ellos están a cargo del ejército y el ejército los que tienen los mandos medios y los mandos más altos para poder instruir a estos jóvenes y decirles no, mira, a esta hora hace frío, ustedes tienen que llevar su ropa adecuada y si ustedes tienen algún problema, bueno, ahí recién se sacan la ropa y la dejan en algún vehículo. Pero eso no pasó. Salieron de buena primera con casi una buena mayoría de los conscriptos, según lo que ellos nos dicen, resfriados, con enfermedades virales, otros con agotamiento porque habían tenido 4 o 5 días de instrucciones de día y de noche. Entonces en estos 10 o 15 minutos que duró esta marcha pasaron todos estos problemas que vimos. Y hay algunos capitanes de estas compañías que fueron un poco más aterrizados y que vieron que había personas que tenían problemas y las subieron a buses. Cuando a ellos le dijeron, oye, yo tengo un problema, hubieron, y tenemos un caso que nosotros lo vimos allá en Guamachuco y en Pacoyo, que uno de los capitanes dice, no, acá hay un chico que está mal, yo lo subo a un bus. Ese joven es uno de los que ha estado más grave respecto de su salud. Entonces, esto mismo pudo haber pasado con Franco Vargas, cuando él dijo, yo me siento mal, en una primera oportunidad y no lo subieron a ningún bus, lo obligaron a hacer la marcha, luego lo dice nuevamente, se desmaya o se cae, donde ahí se supone que se rompe su recipiente de agua, y luego de eso lo levantan, siguen marchando y ya en la segunda, tercera oportunidad, Franco ya deja de vivir. Entonces, acá existen responsabilidades, todavía no se tiene clara cuál es la versión del enfermero, ha dado tres o cuatro versiones diferentes. Entonces, no puede ser, esto no puede ser, no puede ser que haya una marcha y que no haya un médico en la brigada que esté monitoreando a los jóvenes. No puede ser que se haga una marcha y se obligue a los jóvenes a estar sin ropa adecuada, que se obligue a marchar, aun que tengan fatiga, o aun que tengan enfermedades del tipo de resfrío o enfermedades virales. Y que no haya una versión oficial también de los hechos, una versión contundente de lo que realmente ocurrió, diputado, ya se nos está acabando el tiempo y desde ya agradecerle por su disposición. Primero, ¿qué le parece que el informe ha sido aprobado por la mayoría, por unanimidad de los integrantes de la comisión? Y segundo, diputado, para cerrar, el tema de la reparación, ¿de qué forma se podría concretar una reparación tanto para las víctimas como para familiares de las víctimas? Yo quiero agradecer a los diputados y diputadas que estuvieron en esta comisión porque fue un trabajo bastante acucioso. Escuchamos a todos y todas, a todas las versiones de todos lados, de las víctimas, del ejército, del ministerio de defensa, de la Organización de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ex-concriptos, etc. Escuchamos a todos. Y acá hubo una posición unánime respecto de respaldar este informe, a excepción de ciertos puntos. Nosotros aprobamos en general este informe, a excepción de algunos puntos que tenían que ver con derechos humanos, que se votaron aparte, pero también se incluyeron dentro del informe, dado que recibió una mayor votación. Entonces, acá yo quiero agradecer la transversalía que hubo, el entender que esto lo tenemos que enfrentar todos juntos. Acá no hay colores políticos, el ejército le pertenece a todos los chilenos y chilenas, y todos tenemos que cuidarlo. Y acá esta comisión hizo su trabajo lo más acuciosamente posible para tener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en la reparación nosotros estamos proponiendo una comisión de reparación de parte del Estado, de manera de que no estén teniendo los problemas que tienen hoy día los familiares. La familia de Franco Vargas ha tenido que financiar a algunas personas, algunos jóvenes, en su salud mental. Ha tenido que financiar atención a psicólogos, a psiquiatras. Eso no puede estar pasando. Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esto. Entonces, debe haber una comisión de reparación y eso está dentro de este informe.